muy buenas a todos amigos de youtube hoy les traigo un vídeo de todos los canales que tiene su televisor o su caja de claro tv tiene esa cantidad de canales que voy a mostrar pero no todos se ven verse dependerá de su contrato que tienen con la distribuidora claro tv es cuando le voy a dar un resumen de todos los canales como pueden ir viendo lo voy a ir pasando para que lo vean al principio mostré que se veía un canal lo dejaré en ese estado para evitar demanda del copyright por esa razón lo tengo en un canal que no se vea para que puedan ver la cantidad de canales que trae esta parábola y